CONFESIONES Así fue mi vida hasta los 21 años, cuando le pedí a mis padres un auto para poderme mover de un lado a otro. Ellos dudaron de mí por como era, pero les prometí que me iba a portar muy bien. Ellos me pusieron a prueba 6 meses y yo obvio acepté. Durante ese tiempo quise hacer muchas locuras, pero me controlé porque quería mi auto. Transcurrió el tiempo y yo pensé que mis padres no cumplirían. Pero un día mi papá llegó con un auto nuevo y me dio las llaves. Pero antes me pidió que tuviera cuidado, ya que un auto era una gran responsabilidad. Yo dije que sí y me subí al vehículo. Fue entonces que me sentí la chica más feliz del mundo, ya que con el auto iba a ser completamente libre. Inmediatamente le llamé a Mari, quien era mi mejor amiga desde la infancia y que siempre me seguía con mis locuras. Y entonces nos fuimos de paseo y a partir de ahí, cada fin de semana Mari y yo íbamos a tomarnos unas cervezas para relajarnos. Un día saliendo de la escuela, mis amigos y yo decidimos ir a un bar para festejar que habíamos terminado el último examen de la uni. Yo decidí llamarle a Mari para que nos acompañara. Ella no quería ir porque también estaba en exámenes. Pero yo le supliqué para que no me dejara sola y ¿qué creen? Ella aceptó. Esa noche jamás la olvidaré. Nos divertimos muchísimo, pero también bebimos sin medida. Yo traté de cuidarme un poco más por lo que iba a manejar. Pero era tal la fiesta que al final ya nada me importó. Es así que perdí la cuenta de cuántas cervezas tomé. Llegó el momento de irnos y fue así que me subí al carro para manejar, no dándome cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Mi confianza me hizo atreverme, pero nunca había pasado algo más que se me apagara el auto o algo así. Fue entonces que decidí llevar a Mari a su casa, pero mientras íbamos ella se iba durmiendo. Parecía que todo iba muy bien cuando de repente comencé a marearme y a sentir mis ojos muy cansados. Fue entonces que solo cerré los ojos por un segundo y de ahí todo se puso negro. Desperté con mucho dolor y mareos. La luz me molestaba, pero después de un tiempo me di cuenta que estaba en el hospital. Me sentí confundida, no sabía qué había pasado, por lo que intenté pararme para preguntar qué es lo que había sucedido. Pero traté de moverme y no pude. Fue entonces que mis padres empezaron a tranquilizarme. Al poco tiempo llegó una doctora y me puso un tranquilizante. Fue entonces que me dormí y desperté varias horas después. Cuando por fin estuve otra vez consciente, mi mamá me dijo la terrible verdad. Yo nunca iba a volver a caminar, porque ese día de la fiesta perdí el control del auto y chocamos muy fuertemente. Pero eso no fue todo. Al preguntar por Mari me dijeron que ella había muerto, porque ella no tenía el cinturón de seguridad. Me quedé en shock total. A partir de ahí mi vida estuvo en un abismo. Estuve detenida por un tiempo por el asesinato de mi mejor amiga, sí, Mari. Pero por mi situación la pena fue mínima. Los padres de Mari no quisieron saber más de mí. Y aún así cuando me encontraba un poco mejor, fui a la tumba de mi mejor amiga. Y le pedí perdón y le prometí que iba a cambiar. De esto ya pasaron 10 años y aunque fue difícil aceptar que nunca podría caminar y que fue por mi irresponsabilidad que mi mejor amiga murió, después de mucho logré hacerlo. Aunque acepto que a veces me vuelvo a sentir muy deprimida y que mi proceso de sanación no ha acabado. Actualmente doy pláticas a jóvenes para que no manejen tomados y que sean más responsables y que así no cometan el terrible error que yo cometí. Porque pueden arruinar no solo su vida, sino también la vida de los que aman. Yo soy Fanny y esta es mi confesión. ¡Shh!